Esta es medicina preparada por el Taita Huocluyo. Hace una hora los llamé, máster, para que me acompañara a las 12 del día desde Pasto, Nariño. Tome usted medicina jaguar. Le voy a traer al Taipí Kauocluyo para que se sienta aquí con usted, mi comandante. Para que desde aquí contemplemos esa Colombia dorada, esa Colombia precolombina que tuvimos, y que nuestro Miguel, nuestro Padre Celestial nuevamente nos la va a entregar. Para que veamos una edad dorada, una edad de amor, una edad de luz. Este espíritu que te hablo aquí es un espíritu que desciende de la estrella del sol central de la Vía Láctea. Yo soy el espíritu de la verdad, soy el mensajero, soy el armador, soy el misionero. Que me envió Jesús, que me envió los 12 apóstoles, que me envió Miriam. Este niñito del que está aquí, ese espíritu de amor, que es esa montaña que me mira, mi máster, hay una cascaeta que me llama. Ven, ven para acá, ven te doy de beber, ven te dentro a mi cáliz, ven te desde aquí en el corazón, en mi vientre, en mi madre tierra. Me quiere contemplar, me quiere entrar, me quiere hacer vibrar, me quiere dar a luz desde el meta. Este trabajo lo inicié, es la piedra que dejaste allá abajo, una piedra, el jaguar. 14 estaciones, vengo subiendo tomando medicina, 14 estaciones, 14 generaciones de David hasta Jesús. La genealogía del apocalipsis la estoy usando con respeto y con amor para hacer un trabajo. Ir abriendo unas medidas mentales, unas imágenes de luz. 14 estaciones, 14 es un número de frecuencia de retorno. Llegando acá, que es la piedra angular. Es suya, mi máster. Bendito Señor, el ofante de esta gran montaña, cacique de esta gran montaña, espíritu de esta gran montaña, todo el permiso de la madre tierra para usted. Miren, lo del río Jordán, es el mismo que han bautizado a mi maestro Yeshio. Véanlo, veanlo. Le decía yo a la niña que trabaja acá, niña, mi niña linda, aquí hay tantos seres que encarnan en este planeta y tantas veces que encarnan y se van de aquí y pocas veces en la vida tienen la oportunidad en este planeta tierra de contemplar una imagen mental como esta. No, sí, no, sí. Si viera a usted los mil paisajes que da, cuando llueve cuando viene la ventina de la cordillera cuando viene la ventina de la cordillera y luego usted ve allá eso es un blanco el cano al fondo sino con una novia este es un sitio maravilloso pero es que yo le traje algo bueno